Es muy importante porque lo vamos a controlar en 10 minutos. Ya si nosotros sobrepasamos la información de 10 minutos, pues ya prácticamente nos complicamos y más que todo se va a perder el interés. Se pierde el interés y fácil, y sobre todo lo interesante es que sea fácil de memorizar. Y sobre todo, porque aquí lo importante es que nos compliquemos. Al duplicarnos, pues prácticamente las personas que escuchan el plan de negocios se quedan con esa esencia de lo importante del plan de negocios, de poder cambiar su vida. Y sobre todo, cuando ya, ¿cómo podemos hacer el plan de uno a uno? Pues acuérdense que es importante que cuando uno empieza a hacer ese negocio es para focalizar o para trabajar nuestra profundidad. Y sobre todo, tenemos muchísimas herramientas de cómo hacer el plan uno a uno. Tanto tenemos el plan basado también en nuestra hojina, en sus negocios, que nos dan cómo poder soportar el pasado, el dar el plan, o bien hacerlo a través de una hoja. Una hoja, hacerlo uno a uno. Yo, a mí me encanta hacerlo en una hoja, ¿por qué? Porque al hacerlo en una hoja, uno tiene más contacto con el que va a ser el socio, con tu prospecto, ¿verdad? Y cuando ya empezamos a dominar el dar el plan de uno a uno, pues ya se pasa a un grupo, al dar el plan en grupo, el tiempo, pues mínimo ahí nos lo recomiendan en el máximo 40 minutos, que trata uno ahí para distribuir el tiempo. Empieza aquí en cinco minutos, poder interactuar con las personas que estamos dando el plan de negocios, y sobre todo también conectar con ellos y sobre todo para dejar un margen de hacer prácticamente el cierre. Que el cierre, que es lo que en realidad va a dar la continuidad de tu negocio, de que se crece o se estanca. Y para eso sigue la siguiente diapositiva y vamos a seguir lo que es tener un éxito con cierre. Gracias. Hola, buenas noches. Me toca dar la siguiente parte en donde voy a mostrarles ahorita. ¿Ven? ¿Problemas técnicos? Quiero ver la diapositiva que da. Ok. Vamos a hacer esto lo más profesional posible. ¿Cómo dar un plan, un cierre profesional? Un cierre profesional lo voy a hacer lo más fácil posible, porque el cierre es lo que nosotros que hacemos negocios queremos tener éxito en el cierre. Y muchas personas que están dando el plan, por eso habló Blanca primero del plan de negocios, porque desde ahí se comienza, si tú tienes un buen plan de negocios, se comienza la posibilidad de que el cierre sea éxito. Muchas personas están dando el plan y dando el plan y dando el plan, pero no auspician. Y la situación es que no se auspicia porque no están dando un cierre efectivo. Entonces, en este momento vamos a dar los datos para que puedan tener un cierre totalmente efectivo. Bueno, primero que nada, observa. Es importante estar atento a lo que en frente de ti está. Ya sea en un plan 1-1, que es con una persona en un café, dándole el plan, observa, observa la comunicación no verbal de esa persona y observa si mueve la cabeza en signos de aprobación, si está continuamente viendo el reloj o está volteando a otro lado, significa que no está teniendo mucho interés en lo que está haciendo. Si está viendo el reloj, seguramente está teniendo alguna prisa por irse. Y bueno, los signos importantes de que está conectado, el chiste de dar el plan es conectar con esa persona, es que sostiene la mirada cuando le ves tú a sus ojos y sobre todo si brillan es un signo muy, muy importante para ver que vas por buen camino. Entonces, observar es muy importante, es importante ver la comunicación no verbal de las personas. Ahora si estás dando un plan en grupo, nosotros te aconsejamos, por ejemplo, si das un OE o un plan con más de 10 personas, te fijes en las personas que están al frente, que son los invitados generalmente o los que están en una reunión en casa, el que tenga la mejor actitud, dirige el plan hacia esa persona, como si él estuviera nada más él solo, de esa manera él va a poder, vas a retroalimentar esa energía y de esa manera vas a poder hacer un cierre mucho más efectivo. Otra cosa clave para un cierre es guardar silencio. Saber dónde poner los silencios es clave. La emoción a veces es tal que nos abruma y nos precipitamos y les hacemos una pregunta y casi nosotros la respondemos. Entonces, después de una pregunta como la que van a ver a continuación, guarda silencio y mírale a los ojos. Es la mejor manera que tendrás de poder hacer un cierre efectivo. Hay algunas preguntas que deberás evitar. Como cuáles, cuando das el plan y terminando de darlo o saliendo del OE, sales y recibes a tu invitado y le dices, ¿te gustó? No, es preferible que no sea de esa manera, como le preguntes. ¿Por qué? Porque preguntar de esa manera deja muy abierta la respuesta. Entonces, tú vas a estar, tu misión es hacer una inducción hacia, inducirlo a que tenga una respuesta más dirigida. Miren, realmente estuve yo estudiando el tema y los grandes networkers de Latinoamérica nos comentan y es cierto que las personas a veces cuando llegan a ver el plan de negocios aunque estén buscando, no saben decidir, no saben tomar una decisión. Entonces, si tú los animas y los guías a tomar una decisión, es mucho más fácil. Bien, hay otra pregunta que tampoco es recomendable hacer. ¿Tienes alguna pregunta? O sea, a término de la dices, ¿tienes alguna pregunta? Es no recomendable en ese momento decir esa pregunta porque tiendes a abrir la posibilidad de conversación iniciado con una duda. Es preferible tener otra postura que vamos a ver a continuación que es una postura mucho más positiva, una postura asertiva, una postura que va por la posibilidad, ¿ok? Y otra pregunta que les recomendamos, no sea la primera que le hagas acabando de dar el plan o acabando de salir del OE, es ¿qué te pareció? Porque el qué te pareció abre inmensamente las posibilidades que te diga quién sabe cuántas cosas, entonces, ¿por qué? Y te va a dar la posibilidad de que la respuesta sea muy baja, que no sea bien dirigida. Entonces, toma en cuenta esas preguntas para evitar y ahorita te vamos a decir cuáles son las preguntas correctas que recomendamos para después de dar el plan o de estar en la OE. Estos son los diferentes tipos de cierres. Los vamos a clasificar de esta manera porque de esta manera podemos dar algún nombre a la forma de cierre. Cierre por conclusión, cierre por doble opción, cierre amarrado, cierre por rebote, cierre envolvente, cierre por compromiso y cierre por eliminación. A continuación voy a dar algunos ejemplos de cómo son esos cierres. Vamos a ver, cierre por conclusión. Ese cierre es el más fácil, es el cierre en donde tú ya estuviste haciendo un excelente plan con estas características. Estás utilizando, puede ser utilizado en planes de grupo, planes uno a uno. Para eso ya deberías haber dado un plan entusiasmado, con un brillo en tus ojos, lleno de creencia, habiendo movido al principio un plan de dolor, un sueño de dolor o algo que haga reflexionar a esa persona, después dándole la información para que vea que puede encontrar una solución a ese sueño de dolor. Y al final cerrando con un sueño de placer o haciéndolo soñar con posibilidades grandes. Y haciendo eso pues es mucho más sencillo, porque es mucho más sencillo decirle estás listo, ¿verdad? Después de dar un excelente plan. Ese es el cierre por conclusión. Hay otro cierre, que es el cierre de doble opción. El cierre de doble opción es cuando termina, por ejemplo, un plan uno a uno o también en cualquier, en un plan de grupo también se puede utilizar. Le preguntas, ¿cómo te gustaría participar? ¿Como cliente o como socio? Y te quedas callado. El silencio es clave. En ese momento el silencio es clave. Y hasta que te da una respuesta. Entonces, también puedes preguntar, ¿cuándo nos veríamos? ¿El lunes o el martes? ¿A las seis o a las siete? Ahí estás dando dobles opciones para poder tener tú una conclusión para seguimiento. Entonces, toma el control y dale opciones a esa persona. ¿Verdad? Este es el de doble opción. Hay otro. Cierre. Cierre amarrado. En este, ¿estás tú tan seguro de la opción que ofreces que le induces a decir un sí? Ahí está. Porque le puedes decir, ¿te gustaría tener de socio capitalista a la compañía más importante del mundo en este tipo de negocios? Y guarda silencio. ¿Estás listo para comenzar? Quiero. Y guardas en silencio. Ahí, después de estar listo para comenzar. O, ¿verdad que es un proyecto fantástico, lleno de emoción? ¿A quién le contamos esta información? Dime, ¿a quién le contamos? Estás dando un plan uno a uno. Y entonces dice, no, pues yo pensé en este, en Juan, 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 ¿qué? Juan Ramírez. Y empiezas a anotar. Juan Ramírez. Ok. Y Juan Ramírez, tú dime personas que sean optimistas, con buena actitud, con liderazgo. ¿A quién más pensaste en el proyecto? En esta persona, en esta persona. Le sacas una lista. Y a través de esa lista, tú ya puedes decir, ya tengo la materia para poder trabajar. Entonces, es muy importante esta técnica, la usa Bogadilla. Y es una técnica que me parece bastante importante. Y que cada vez nosotros queremos un plan, saquemos la posibilidad de listas. Listas que van a incrementar nuestra propia lista. A veces las personas, si has conectado suficiente, si te dan los teléfonos de los amigos, y ellos dicen, como ellos todavía no están tan inmiscuidos, les gustó el proyecto, pero no saben cómo hacerlo, te sueltan los nombres y los teléfonos de esas personas, y tú puedes comenzar a hacer la red y ampliarla para esa persona. El cierre por rebote es el cierre de las objeciones. Siempre nos vamos a topar con objeciones. Objeciones de no tengo tiempo, no tengo dinero. Mi tía estuvo en este proyecto. Mi primo estuvo. Bueno, para esto es muy importante que tú veas cómo le puedes decir. Él te puede dar una objeción como este ejemplo. Está muy bueno el proyecto, pero las ventas no se me dan. Entonces tú le puedes contestar con otra pregunta. Oye, ¿te gustaría aprender a recomendar? ¿Sí? Me parece muy bueno, pero no entiendo cómo desarrollarlo. Entonces tú le puedes contestar, ¿te gustaría aprender a desarrollarlo? Y pues de esa manera puedes adquirir un sí bastante contundente porque le estás quitando a sus ofreceres. El cierre envolvente es cuando ya le ves sumamente interés, estás posiblemente en la tienda, ya le mostraste algunas otras cosas, y entonces tomas por hecho que ya va a estar contigo, y le dices, bueno, ¿cómo vas a ingresar, solo o con tu esposa? Y de esa manera pues la persona va a decir, bueno, no yo solo, o con mi esposa. ¿Está oyéndose? ¿Se está transmitiendo correctamente? ¿Me comentan aquí que se congeló? ¿Está todo bien? Sí. Sí, ok. Gracias, gracias. Bien, entonces, hablando del cierre envolvente, al ver interés, tú le puedes decir abiertamente, bueno, entonces, ¿cómo vamos a registrarte? ¿A ti solo o a ti con tu esposa? Y al ver esa seguridad que tienes de hacer eso, él te va a decir, ya, de una vez, perfecto. Entonces ya tienes un sí, ¿verdad? O puedes decir, bueno, ¿y cómo vas a pagar? ¿Con tarjeta o en efectivo? Esa es otra manera de cerrar. ¿Sí? Bien. Vamos a otro cierre, otro tipo de cierre, es el cierre por compromiso. El compromiso es nuestro. En este cierre hacemos el compromiso de informar, de informar de esta manera. Hay personas que están dudosas, y te van a decir, me gustó, pero se me hace muy bueno para ser cierto. En esa objeción, tú tienes una manera de hacerlo. Le dices directamente, viéndola a los ojos. Si te demuestro que esto es verdad, ilegal, te inscribirías. Y de esa manera, pues, él va a tener que tomar una respuesta, ¿verdad? Hay otro cierre por eliminación, que este es un cierre muy utilizado, porque muchas veces no hay dinero para comenzar. Y les encantó. Entonces ya mostraste el plan, quizás ya lo llevaste a un esposalud, o estaban en un lugar, o le mostraste un producto, y le dices, ¿estás listo? Y él te contesta, déjame pensar. Ok, te levantas de la mesa, recoges tus cosas, y justo antes de despedirte, le preguntas, ¿no te gustó el producto? Y el teatro está segura, que no, está increíble, se ve muy bueno. Entonces, es la reputación de la compañía. No, ya exploré, ya realicé, indagué, y está excelente todo. Ah, entonces, ¿te quedó alguna duda o no? ¿Soy yo? No, 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 de ninguna manera. Ah, ya sé, es el dinero. Entonces, llegas a la objeción del dinero, y entonces te dicen, sí, sí, es eso. Y tú le dices, bueno, ok, tenemos opciones para poder comenzar, si esa es la situación. Mira, siéntate, vamos a ver a quién invitarías, saca la lista con teléfonos y todo, y empiezas como si él ya estuviera firmado. Carlos Eduardo Casillanos, en un excelente audio que le recomendamos, nos dice en ocho minutos varias cosas de esta información. Y él me llamó mucho la atención que calibra a las personas, a ver el interés. Siempre traes audios en vivo, audios, no, ¿cómo se llama? CDs o libros para dar a esos prospectos, pero los tienes que calibrar. Primero tienes que saber si ese prospecto está verdaderamente interesado en el proyecto y cómo es eso. Tendrías tú que decirle esta pregunta, lo vas a calificar. Le vas a decir, mira, vamos a hacer esto. Si, dime algo, contéstame con honestidad. O sea, si uno es, no estoy interesado en el proyecto, y diez es, estoy listo para arrancar, ¿tú en qué número estarías? El uno, el cinco, el ocho. ¿Cuál estarías? Según lo que tú opinas después de haber visto la información. Si te dice arriba de cinco, está totalmente garantizado que esté interesado. Y entonces le prestas información y le haces una cita para poderlo cerrar o seguimiento. ¿Sí? Porque en ese momento a lo mejor él no tiene el dinero, no está en ese momento. Pero es importantísimo hacer una cita y decirle, ok, tú ya calibraste. Él no sabe que estás calibrando, en qué nivel está de interés. Y si es abajo de cinco, definitivamente él no está interesado en hacerlo en ese momento el proyecto. No le dejes material porque lo vas a perder, seguramente. Y la única cosa es que le puedes decir, bueno, podemos tener otras opciones. Opción de comprar un producto, te puedo recomendar este producto, es maravilloso. Si traes una rodeola por ahí, se la das, te la regalas. O le dices, te vendo esto, vamos a la tienda, etc. Le das un seguimiento de cliente. Gracias.